¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón! 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 ¡Santa Marta! ¡Cabez! ¡Cabez por ti de mis abuelos! ¡Santa Marta! Yo no he traído de chico. Yo estuve viendo un GPS en el... ...de Google Amar. Yo también era un tío mío. ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón de carrera, oído! Pero mi niño, con este pedazo de mís, ...y con esos saltos que pegaste, ...estuve atravesando. ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Cabezón de carrera, oído! ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡No te caigas ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí, con calma, con calma! ¡Va a tu moves, a tu quieres! ¡Suscríbete al canal! A ver, cabeza de carrera, tenemos pinchazo en la retaguardia. A ver, cabeza de carrera, tenemos pinchazo en la retaguardia.